Y ahora sí, vamos a conocer el pronóstico para los próximos días. Para el día martes 10 de diciembre, el cielo estará despejado. La máxima será de 29 grados y la mínima de 10 grados. El viento será del norte a 44 kilómetros en la hora. Reitramos para el día martes 10 de diciembre, máxima 29, mínima 10. Para el día miércoles 11 de diciembre, el cielo estará parcialmente nublado. La máxima será de 30 grados y la mínima de 18 grados. El viento será de 51 kilómetros por hora que proviene desde el norte. Y para la noche lo que se espera es un cielo nublado con posibles lloviznas por la noche. Reitramos que para el día miércoles, máxima 30 grados, mínima 18. Bien, y mañana vamos a estar con lo prometido. Las inscripciones con respecto a la Escuela Estética Nº 1, ubicada en San Luis 75, a través de la palabra del director de esta institución escolar, Alexis Mondelo. Ahora vamos a mostrar las imágenes de lo que fue esta marcha convocada para el día sábado que pasó. A las 11 horas en la Plaza General Belgrano, en donde se convocó obviamente a los padres de estos niños que fueron golpeados por un cinto a través de una persona que no pertenecía a su familia. También se acercó gente que obviamente estaba en busca de poder apoyar la situación que estaban pasando los padres. El recorrido que realizaron tanto los padres como las personas que estaban colaborando con la situación, hicieron el recorrido y finalizaron obviamente en la casa de este comerciante muy conocido en Corona Rosales, en donde obviamente se plantaron en frente de este lugar con carteles que en las imágenes deberán estar observando, en la cual obviamente, como decíamos en el principio, lo único que solicitan es la justicia. Vamos a escuchar un poco de lo que fueron estas palabras que dijo María Lorena Villar, que es la mamá del niño al cual fue golpeado por un cinto, pero además fue la madre que inició a través de los medios de comunicación, digamos la difusión total sobre lo que había sucedido esa noche. Vamos a despedirnos y los dejamos con lo que fue esta marcha y las palabras de María Lorena Villar. Que tengan buenas noches y nos reencontramos mañana en nuestra primera edición de Canal C Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video